Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos al Flash Informativo a través de nuestra nueva página Noticias La Lupa Araucana. Nos pueden buscar en el Facebook, dale seguir y me gusta para que les lleguen todas las notificaciones de las noticias del Departamento de Arauca. Hoy es 10 de agosto del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando en el desarrollo de las principales noticias en el Departamento de Arauca, el Comandante de Policía de Arauca confirmó que la persona asesinada en el Hospital San Vicente de Arauca no portaba ningún tipo de arma y que en la operación candado se lograron capturar dos personas que portaban un arma sin salvoconducto. Estas personas ya fueron puestas a disposiciones de las autoridades competentes. Las autoridades del municipio de Arauca lograron el día anterior la captura de dos personas con un arma de fuego en la capital araucana. Se investiga si estas dos personas serían los responsables del asesinato de Ismael Colina Carmona en las afueras del Hospital San Vicente de Arauca. No registra ningún tipo de antecedente. Se está evaluando todo el tema de evidencia testimonial de algunos familiares que presenciaron el hecho. Lo que tiene que ver con la evidencia técnica en el marco de los videos que se recopilaron en el sector. Y producto de la reacción tenemos dos personas que fueron encontradas con un arma de fuego y estamos precisamente en ese proceso de validación técnica para establecer si esa fue el arma que ocasionó la muerte de esta persona. Y si estos dos capturados en este momento son capturas por porte ilegal, pues tienen que ver dentro del homicidio como autores materiales. El comandante del departamento de policía de Arauca, coronel Luis Fernando Atuesta, dijo que a Ismael Colina Carmona, asesinado el día anterior, frente a urgencias del Hospital San Vicente, no se le encontró ningún tipo de arma. No se le dio ningún tipo de armamento en el momento de la inspección técnica cadáver. Estamos revisando los videos porque es una información que tenemos que validar y verificar y establecer si alguien, momentos después de la muerte, toda vez que no había policía en el momento que sucedía el hecho, se quedó con algún elemento de la persona que fue asesinada, pero eso lo estamos validando también. El alto oficial señaló que por el momento se analizan los videos de las cámaras de seguridad de tanto el Hospital San Vicente y de algunos establecimientos comerciales. Sí, claro, ahí tenemos registros, tenemos cámaras del hospital, tenemos cámaras de establecimientos de comercio que están aledaños al hospital. Toda esa información ya se recopila por parte de policía judicial a través de lo que se denomina actos urgentes y se pone a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las dos personas que fueron capturadas con un arma de fuego fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización. ¡Gracias!